Y bueno, que onda amigos de Hitman Games, toda la comunidad Android Los saludo en este bonito día desde México DF, un día lluvioso, horrible Y pues bueno, lo que vamos a ver hoy va a ser como instalar los drivers de nuestro dispositivo ZTE Blade L2 Con esto tu vas a poder transferir todo tu multimedia, videos, imágenes, música Y poder hacer pues todos los tutoriales que se necesitan Ya que no funcionan sin drivers, así que quédate y comenzamos Bueno, una vez ya en el dispositivo, lo que vamos a hacer Ten en cuenta que necesitamos tu cable USB Conectamos a la PC, conectamos a nuestro celular Y nos va a aparecer pues unas pantallas, ¿no? Aquí en el dispositivo vamos a desplazar la barra de notificaciones hacia abajo Y vamos a ver unas opciones, dice conectado como dispositivo USB Esto tiene aquí otra opción, toca para acceder a otras opciones Y es lo que vamos a hacer, nosotros queremos ver más opciones Ahora aquí nos despliega varias opciones Almacenamiento USB, que es la opción que al final de este tutorial te va a servir para Pasar multimedia y pues todo eso, ¿no? Hacer intercambios de archivos entre PC, móvil, móvil PC Y bueno, la opción que nosotros necesitamos va a ser la última La de CD-ROM integrado, así que la vamos a seleccionar Y vamos a ver que en nuestra PC nos va a aparecer algo así A ustedes en Windows 7, Windows Vista, XP, lo que sea Yo estoy en Windows 8, me aparece de esta forma A ustedes les va a aparecer por el medio Así que bueno, le damos clic Y igual les va a aparecer este cuadro por el medio Si están en Windows 8, de este lado Le van a dar a ejecutar, autorun.exe Y aquí vemos que viene por ZTE Corporation Así que es totalmente seguro Y bueno, lo abrimos, le damos aquí clic Esperamos a que cargue Aquí nos va a mostrar esto Seleccionamos el idioma y le damos a aceptar Aquí me sale esto porque yo ya lo tengo instalado Para mostrarles a ustedes les voy a dar clic Y aquí pues la instalación normal, típica Siguiente y se instala Esperamos a que termine Y eso sería todo Terminando después de hacer esto Ya la computadora les va a reconocer correctamente el celular Y van a poder realizar todos los trucos que yo tengo en mi canal Así que bueno, esto es un paso necesario No necesitan root ni nada Al contrario, necesitan esto antes de hacer todo Y bueno, espero les haya gustado Denle like favoritos y suscríbanse Y no olviden seguirme en mis redes sociales Facebook, Twitter, Google Plus y Steam Hasta la próxima